Lo podemos hacer de dos maneras amigo, una, te vas de este lugar, dos, camino sobre tu horrela Yo, yo, yo voy a deserte, y lo haré rápidamente Vamos que la última batalla empezó, nada me importa más siempre yo lucharé Yo, yo, yo voy a deserte, y lo haré rápidamente Vamos que la última batalla empezó Yo, yo, yo voy a deserte, y lo haré rápidamente Vamos que la última batalla empezó Nada me importa más siempre yo lucharé ¡Suscríbete al canal!